So let me disarm you There's a novio on the fightin' around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love Will you really hurt Will you really hurt Bienvenidos amigos y buenas tardes En un nuevo video para el canal Y bueno esta vez hice una encuesta El día de ayer Si no estoy mal o antier no recuerdo Pero hice una encuesta de que si querían Que regalara lo que era Rangos VIP Bueno rangos como tal En survival do entonces voy a estar Pidiendo lo que son Voy a estar haciendo un sorteo Bueno es un concurso se puede decir Aquí en survival do ahorita lo estoy Haciendo de hecho en el cual voy a Pedir que me den cosas Y dependiendo el primero que me de Ese item va a ser el ganador Pero me tienen que entregar Dos items ok esto es para Vale esta cosa Dejo de grabar esto es para que todos puedan Tener la oportunidad de ganar Este así cosillas Y bueno vamos a pedir este Vale Bueno Vale les voy a pedir Una hoja en bloque a ver Si alguien me da Una hoja en bloque a ver Quien es el primero en darme este Una hojita En bloque al primero que me traiga lo que es Un bloque de una hoja Este va a ser la persona que Va a llevar un punto Y bueno necesitan dos puntos Para poder ganar Uy dios laje esta cosa Vale como les digo Necesitan dos puntos Para poder ganar Este vale Hasta ahorita nadie me ha dado Lo que es La hoja Entonces vamos a esperar un poquito Este Vale y si vemos que Que no este Que nadie la trae Este Vale este Si vemos que nadie Vale este Vale La primer persona Este Vale Fue El compañerito Este Un punto Este fue Si juntan Vale este Dos A ver Vamos a Vamos a explicarles un poquito Mejor este Vale Es que como que se confundieron Un poquito Entonces Me tienen que dar el item A mi Y no No quedárselo ellos O sea Y decirme Ven 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 Ok Me lo tienen que llevar Hasta donde yo estoy Y tirarlo ok Vamos a pedir algo Obviamente Algo que sea un poquito Más Difícil de conseguir Ok Este Vale Vale vamos a hacerlo A los tres Ok Vale vamos a hacerlo A los tres puntos Para que tengan un poquito Más de oportunidad Ok este Quiero Un Ore de Este Vamos a pedir Un ore de hierro Vale Este Y vamos a ver Quien es el El primerito Que me lo Que me lo trae A ver que Varios se van a minarlo Luego luego Eh Ok Este Vale Vamos a estar aquí Enfrentito de De celdas Este Entonces vamos a ver Quien es el La primer personita Que me trae Lo que es Un ore de De iron Y vamos a ver Quien es el que se lleva El siguiente punto Eh Ok 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 Eh Vale Tíralo Ok Tíralo Este Ok Entonces La primer personita Que Que lo trajo Fue el compañerito Este Alex Este Siguiente Punto Lo ganó Este Vale Vamos a poner Alex Tal Ok El siguiente punto Eh Lo ganó Alex Ok Vamos a A ver Este A ver A poner aquí El nombre del compañerito Para saber Quien es Este Llevan puntos No Este Vamos a A ver Ok Este Es Ok Vamos a ver Que más podemos pedir O sea Ya pedimos un A ver Vamos a pedir Ay wey Este Un ore de Vale Ya estaba escribiendo Con la barrita Esta Este Un ore de Red Es De redstone Vamos a pedir Un ore de redstone A ver Quien es la primer personita Que me lo llega a traer Ya van dos personitas Que llevan un punto A la Vale El Ok Lo tiró el compañerito Niga Niga Este Vale Este Ganó Ganó Niga O sea Fue el primerito De hecho Ya como que Ya lo traía Ahí Este Este Ya como que Ya lo traía Este Como se llama Este Así Este Bastante Rápido Este El siguiente Será Este Que más podemos pedir Que más podemos pedir Este Es que si pido piedra O así Me lo van a dar luego Y el chiste es que Como que se muevan un poquito Entonces vamos a pedir A ver Que podemos pedir Ehh Fuf 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 Algo Algo que sea fácil De conseguir Este Este A ver Carne De Vaca Sin cocinar Este Vale Vamos a pedir Este Uno de carne De vaca Sin cocinar Vale Vamos a ver Quien Quien lo trae Quien lo trae Rápidamente Y quien es el siguiente Compañerito Que Que se gana Un punto Ok Este Este compañerito Traía carne Cocinada Si es que carne Cocinada Era más fácil Que lo consiguieran Entonces Este Vale El compañerito No No tira Por aquí No Nadie Nadie lo ha traído Todavía Nadie lo ha traído Todavía Entonces vamos a Esperar aquí Vale Este Ok Y Bueno Creo que lo tiró El compañerito Este Spark Ok Vale Spark Ganó Ok Eh Spark Eh Lleva Dos Dos puntos Vamos a explicarle Al compañerito Este Quien es Que Tirar Cuando Lo Cuando Lo Este Ok En el Spawn Ok Este Me encuentro en el Spawn Ok Y bueno Vamos a A ver Este Un libro De De Retos Eh Vamos a ver Que Que más podemos pedir O sea A ver De veras Vamos a A poner Aquí Y Spawn Lleva Este Dos Dos Puntos Eh Alex Lleva Un Un Punto Home Un Punto Ok Pide una mena De cuarzo Dice Las menas De cuarzo Solo se consiguen En Z Ok Este Una Mena De De A ver Una mena De carbón A ver Pero Permítanme Eh Recuerden Tirar El bloque Luego Luego Que Me Que les Cuente El Punto Ok Y ahora Si Vamos a poder Pedir Una mina De carbón Vamos a ver Quien es el compañero Que la trae Más Rápidamente Ok Vamos a ver Eh Hasta ahorita Todavía nadie Uy Ok El compañerito David Games Ganó Eh David Eh Ganó Ok Eh David ganó Entonces Vamos a A poner Este Vale Por aquí Tenía Este No Por aquí Eh Uy Por aquí Tenía Este Todos Los que Habían Ganado Este A ver Nigaman Eh Creo que si es Nigaman Llevaba Un punto Eh Spoker Llevaba Dos puntos Este Vamos a ponerle Aquí Un dos Este Alex SP Lleva Uno Y David Este Gang Lleva Uno Ok Este Vamos a ver Que más Podemos pedir Porque ya se está Alargando un poquito El video Vamos a pedir Que podemos pedir Que podemos pedir Este Uno De No es que Cuero de vaca Al matar a las vacas Van a tenerlo El cuero de la vaca Entonces vamos a pedir No se Es que no No es como que pueda pedir Veinte o treinta De alguna cosa Porque hay muchas personitas Aquí Entonces Vamos a pedir Un pico De Madera Vale Un pico de madera Vamos a ver Quien trae Un pico de madera Rápidamente Rápidamente Ok Eh Vale 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 Hasta ahorita Nadie Vamos a ponernos Un poquito Para acá Este Necesitamos Un pico de madera Este Un pico de madera La una Un pico de madera Las dos Por aquí Nadie Por aquí Nadie 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 Ha traído El pico de madera Entonces vamos a Esperar un poquito Vale Este Necesito que lo tiren Eh Ok Este Aún nadie Este Ok Vamos a Esperar Nadie Trae Un pico de madera Eh Este Nadie Lo ha traído Ok 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 Y Spapi Eh Vale Este A ver Eh Vale Ya ganó el compañerito Eh Este Vale Entonces vamos a poner aquí Este FK Eh Spine Fue El Ganador Del Eh Del Reto Y Este Bueno Vamos a dejarlo por aquí Ya nada más Este Ahorita al final del video Voy a juntar las pruebas De que si en verdad Eh El compañerito Recibió su Su premio Y De que si en verdad Estaba O Harita a O Interm Gracias.